Bueno familia, qué bueno que están aquí nuevamente con nosotros y esta tarde, esta mañana o el día que vaya a ver este video, me gustaría que le prestara un poquito más de atención que en otras ocasiones porque vamos a ir a través de la escritura para conocer ciertos aspectos acerca de la Pascua o acerca de Pesach que probablemente no hemos conocido. O no lo hemos visto desde este punto de vista y la controversia y la discusión sana y la discusión educativa que hemos tenido en los últimos meses, en los últimos días ha sido bastante interesante y yo como pastor de Casa de Israel Yará y como líder de una congregación el cual hemos trabajado por muchos años para poder llegar hasta este punto. Pues tengo que presentar ante ustedes a su consideración este punto de vista basado en lo que la escritura nos enseña y algunas de las escrituras alternas nos han ido enseñando para que podamos analizar bien qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. De manera que en alguna forma, de alguna medida podamos agradar a nuestro padre celestial. Saludos, mi nombre es el pastor Gabriel Paredes. Si es su primera vez que está aquí en nuestro canal, le invito para que se suscriba rápidamente. Aprete el botoncito que está ahí de suscribirse y también encienda la campanita para que reciba notificaciones acerca de nuestros mensajes y cada vez que subimos también le exhorto para que visite nuestra página de del website, nuestra página de internet Israel Yará punto org. Y durante este mensaje, durante este mensaje, usted va a ver el cintillo aquí que le va a ir guiando hacia dónde puede ir para conseguir más información acerca de Casa de Israel Yará y acerca de lo que nosotros somos y que hacemos. Así que gracias, le doy las gracias por haber abierto la puerta y los que tienen la aplicación y abrieron el mensaje a través de la aplicación. Gracias por tenerla. Comparta el link de la aplicación para que más personas puedan descargarla y se unan a nosotros. Casa de Israel Yará para ir conociendo lo que dice la escritura y voy a ir rapidito por la escritura, porque es importante que podamos ver cada verso que nos guía. Los versos nos guían a través de la escritura y por eso detrás de mí, si se fija, yo puse la silla de Moisés, la cátedra de Moisés, precisamente porque vamos a tratar en lo máximo de atenernos acerca de lo que dice la escritura. Ok, yo no puse esa foto ahí porque yo me considere fariseo o me considere sacerdote o ninguna de esas cosas. Lo puse ahí para que usted tenga en su mente y en su corazón que lo que yo voy a citar es solamente la escritura a través del contexto que la escritura nos enseña de manera que aprendamos y sepamos diferenciar una cosa de la otra. ¿Y qué cosa vamos a diferenciar? Pues las tradiciones, los mandamientos de hombre o los adornos alrededor del mandamiento, de tal manera que podamos saber exactamente lo que la escritura nos enseña con respecto a estas celebraciones que no solamente se atañen a la Pascua, sino cualquier otra de las celebraciones que la escritura nos enseña. Ok, así que prepárense porque vamos a dar una travesía bien interesante a través de la escritura. Primero quiero comenzar para darles este pequeño detalle. Hay dos formas de estar impuro o de purificarse ritual y moralmente. Eso lo hemos discutido en muchas ocasiones, pero necesito que lo recuerden bien para que cuando usted haga las cosas, entienda y comprenda que los rituales del templo son rituales para el templo y la impureza ritual solo aplica al templo, solo aplica a cuando usted necesita o requiere o el padre requiere de usted de subir a Jerusalén para ir hacia el templo. Ok, claro está. Hay otras impurezas rituales que también pudiéramos considerar cuando estamos fuera del templo, cuando no vamos hacia el templo. Y le voy a dar un ejemplo. La escritura habla específica que el hombre no puede tener intimidad con su esposa cuando está en su unidad, cuando está en su en su periodo del mes. Eso no es simplemente un ritual de un ritual de impureza ritual. Eso no es simplemente impureza ritual. Eso es un pecado. Punto. Y eso cuando es pecado, no solamente es ritual, también es inmoral. Cuando usted comete ese pecado, es pecado inmoral y pecado ritual. Daña a la ciudad, daña al pueblo, daña a la nación, lo daña a usted en su relación con el Eterno. Además, que lo hace a usted impuro para acercarse al Eterno. Espero que aprenda esa diferencia. Una de las cosas, por ejemplo, una mujer está en su periodo del mes. El hombre la toca o tiene contacto con su flujo de sangre. Ese hombre se convierte en una persona impura ritualmente, no moralmente. Entonces ella no puede subir al templo. Eso lo tenemos bien claro. Ahora, una persona, por ejemplo, que asesina a otro. El pecado es moral y ritual. ¿Por qué? Derramó sangre. Eso es moral. Derramó. Tuvo contacto con un muerto. Mató a una persona y una vez la persona está muerta y estás ahí ante él. Pues ahora cometiste dos pecados. El pecado y ritual. Que definitivamente para una persona que comete asesinato, pues no tiene salida. La paga del pecado de asesinato es la vida. Usted tiene que pagar la vida. Si usted lo cometió adrede, impulsiva y racionalmente, con premeditación y alevosía, cometió un asesinato. Entonces usted es culpable de asesinato y le corresponde la pena de muerte. Ahora, si fue un accidente, que tuviste un accidente y la persona muere, pues entonces en vez de tú ser culpado de asesinato, fue un accidente. Tú vas a una ciudad de refugio y estás en esa ciudad de refugio hasta el día en que el sumo sacerdote en el templo moría. Eso era. Esos son pecados que son morales y pecados inadvertidos por advertencia. Hay culpa en ti. Claro que sí, pero no eres culpable de muerte. Entonces puedes tener una oportunidad de vivir en una de las ciudades de refugio hasta que muere el sumo sacerdote y entonces eres libre de culpa. Ok, ahora están viendo que hay unas diferencias, pero lo más marcado que hay es cuando una persona tiene un tipo de impureza que no le permite subir al templo, no le permite participar de los rituales del templo. Y uno de esos rituales, de los más importantes que tenemos, es el Pesach, el Corban Pesach. Tú no puedes subir al templo para realizar, o en el tiempo que estaba el templo, no podías subir al templo para realizar la ofrenda de Pesach, del cual tú llevabas, tú cortabas el animal, el sacerdote tomaba la sangre y tiraba algunas gotas sobre el altar y la otra sangre la derramaba al pie del altar. Y entonces ese Corban, tú te lo llevabas y lo cocinabas dentro del espacio de Jerusalén. Tú no podías salir de Jerusalén o de la ciudad de Jerusalén a comerlo en otro lugar, porque dice el mandamiento en Deuteronomio capítulo 12, que lo vamos a ver más adelante, que él subirás a Jerusalén para hacer tu Corban Pesach o los sacrificios o las ofrendas que tengas que hacer, ofrendas votivas, ofrendas de corazón, ofrendas de shalom, ofrendas por pecado, diezmo, todo eso se llevaba a Jerusalén y se comía en Jerusalén y te regocijarás, dice el mandamiento, en el lugar donde Adonai haya puesto su nombre. Solamente el Corban Pesach es válido cuando se hace en Jerusalén y cuando se come dentro de Jerusalén. De hecho, en la Mishnah hay unas explicaciones básicamente sobre esto. Por ejemplo, Mishnah Pesachim 8 nos explica que si una persona cargaba parte de esa ofrenda y salía de Jerusalén, que era una comida santa, una comida dedicada a Adonai para ti, para tu familia, para que ustedes comieran, y esa persona salía. Tenías una distancia específica de dónde podías comerlo, solo en Jerusalén. Y si salías fuera de Jerusalén con esa carne, tenías que volver a Jerusalén y quemarla dentro del área cerca de Jerusalén. Entonces, si te pasabas más allá de Jerusalén, que ya no podías ver a Jerusalén desde la montaña donde estuvieras, pasabas al otro lado, ya no podías ver a Jerusalén, entonces tenías que quemarla en el lugar donde estuvieras, donde te encontrabas, ahí tenías que quemar, no podías comer esa carne. Solo se comía, el Corban Pesach solo se comía en Jerusalén. No se podía comer en ninguna de nuestras ciudades, en ninguno de nuestros países, mientras el templo estuviera de pie. No se podía, ¿verdad?, sacrificaros, no se podía hacer el Corban Pesach fuera de Jerusalén. Tenía que ser en Jerusalén. Pero esto tiene también sus restricciones. Una persona no podía subir a Jerusalén con un Corban Pesach o con una ofrenda de Pesach que no estuviera, que no fuera perfecta. Tiene que ser un cordero o una cabra, un cabra macho, ¿verdad? Una cabra macho, ¿verdad? Tenía que ser macho o macho cabrío, ¿no? Y tenía que ser perfecto de un año. Lo llevabas a Jerusalén. Entrabas al templo. Entraban grupos de 30, de 90, básicamente. Eran tres grupos de 30. Y esos tres grupos de 30 entraban a Jerusalén, entraban al área del templo y en el área donde tú estabas subiendo se hacían filas y las personas sacrificaban o cortaban el cuello de la ofrenda, derramaban la sangre sobre un contenedor que no tenía una base para que los sacerdotes no lo pusieran en el piso. Lo tomaba el sacerdote y se lo iban pasando uno a otro los sacerdotes hasta derramar el sprinkle sobre el altar y luego la sangre. Y entonces todas estas personas se reunían en un espacio mientras cantaban el gilel. Los salmos de adoración. Y mientras lo cantaban esperaban hasta el tercer grupo. Y a veces no llegaban hasta el tercer grupo para cantar, para repetir tres veces el gilel. Se suponía que se repitiera hasta que se terminaba. Cuando se terminaba, entonces todo ese grupo salía con su Corban Pesach. ¿Qué hacían mientras estaban esperando? Lo enganchaban en las paredes del templo alrededor. No el templo literal, porque acuérdense que está el templo, está la Zorá, está en las paredes alrededor y las partes de afuera. Y luego está entonces la corte de Israel, la corte de las mujeres, etcétera. So en las paredes alrededor lo enganchaban y si no había espacio, pues tenías que ponerlo en un gancho pequeño y compartir el peso con otra persona hasta que terminaba ese grupo y salían todos. Ok, eso eran grupos de bastantes personas. Eran tres grupos. No sé qué número de personas eran, pero eran mucha gente que a la misma vez hacían el sacrificio. Y por eso era como una máquina bien aceitada. Eso pasaba bien rápido, todo bien rápido. Estos tres grupos, entraba otro grupo, salía otro grupo. Cuando entraban grupos, cerraban las puertas, terminaban esto, abrían las puertas, entraba otro grupo. Y era, bueno, son muchos detalles. Ahora bien, ¿cualquier persona podía hacer esto? No, no, cualquier persona. Tenía que estar ritualmente purificado, ritualmente. ¿Qué quiere decir? Que esa persona no hubiera en él alguna impureza. Por ejemplo, pasar por encima de una tumba de un muerto o haber tocado a un muerto. Se le murió una persona o tuvo un flujo del cuerpo que lo hizo impuro o estuvo en contacto con una mujer que estaba en sus días del mes o tuvo relaciones íntimas con una mujer o tantas otras cosas. O estuvo en contacto con un animal, con una ofrenda que no fuera perfecta. Por ejemplo, un cordero que no fuera perfecto y esa persona, se murió el cordero y lo tuvo en contacto. Esa persona es impura, no puede subir a hacer el corban pesa. Este tipo de detalles son importantes saberlo. ¿Qué otras personas? Personas que no fueran israelitas, personas que no estuvieran circuncidadas, personas que no tuvieran ningún tipo de relación con Israel, no podían subir a hacer un corban pesa porque el corban pesa que es específicamente para Israel, para las personas que están en convenio. Las limitaciones son de que la persona tenía que tener un nivel de pureza bien alto. ¿Dónde podemos conseguir esa información? Le voy a mostrar rapidito para que para que usted vea de dónde se puede conseguir esta información. Básicamente la información toda está en inglés y en hebreo, pero usted lo puede conseguir y puede leerlo. Mire, aquí en esta página que se llama Sefaría, la página que se llama Sefaría, usted puede entrar y buscar en la librería. Luego va aquí donde dice, mire, está el Tanakh, la Mishnah, el Talmud, Midrash, están todos los libros de los judíos. Usted va a la Mishnah y en la Mishnah usted baja hasta aquí donde dice Pesajim. Y cuando aprieta Pesajim, mire todos los libros de Pesajim. Pesajim significa la Pascua, las Pascuas, básicamente. Ahí está toda la información. Y usted puede apretar, por ejemplo, el capítulo 5 y lo ve allí. Básicamente está en inglés. Si usted no habla español, lo siento mucho, de verdad, no he conseguido esto en español. Lo tengo en inglés, pero búsquelo en la Mishnah. La Mishnah lo va a conseguir esta información. ¿Por qué la Mishnah? ¿Cuál es la importancia de la Mishnah si no es la Torah? Porque la Mishnah, básicamente, esta mañana conversaba con mi esposa. Sería bueno que entendiéramos la Mishnah porque la Mishnah no son comentarios sobre, como es el Talmud, que es comentario de un rabino a otro y de otro rabino. La Mishnah, básicamente, las personas que estuvieron practicando esto durante un gran tiempo, lo pusieron por escrito y transmitían la tradición o transmitían las prácticas oralmente de uno a otro hasta que luego se escribió y ahí tenemos una. Obviamente, no todas las Mishnah son iguales. Hay diferentes. Está Tosefta también, que es otra. Y así por el estilo, hay diferentes Mishnah. Pero básicamente nos dan un panorama del tiempo en que estas cosas se estaban haciendo. Y usted puede por lo menos escuchar y leer a lo que los protagonistas de cuando el templo estaba de pie y podemos aprender de ello, ¿ok? Entonces, en resumen de esta primera parte es que no todo el mundo podía subir a hacer un Corban Pesaj. Tenía que tener un nivel de pureza. Solamente se podía hacer un Corban Pesaj en el día 14, el día 14 del mes primero, del mes de Aviv, que los judíos le llamaron Nisan porque vinieron de Babilonia y adaptaron ese nombre y le pusieron el nombre del mes de Nisan, pero el mes es el mes de Aviv, el primer mes del año. Solamente en el día 14 se hacían esos sacrificios. ¿Cómo se hacían cuando habían tantas personas? Se hacían en grupos grandes. Y los levitas no eran los que cortaban el cuello del animal. La persona lo hacía. Esto ayudaba a que cada persona que subía con su ofrenda, cada uno hacía el corte, el levitas coleccionaba la sangre, después se la pasaban unos a otros hasta el altar. Y de esa manera se podía hacer bien rápido. No me diga cómo de rápido. No sé si era una forma milagrosa, como el padre siempre ha hecho las cosas de manera milagrosa. Pero sí se hacía. Ese día también, de hecho, estuve leyendo que ese día las ofrendas diarias se hacían más temprano. Las ofrendas diarias se hacían más temprano para poder alcanzar el tiempo de que todo el mundo pudiera traer su Corban Pesach. Entonces, resumimos es que esa Corban Pesach requería de un nivel de pureza ritual para que la persona estuviera elevada lo suficiente y pudiera tener acceso al templo donde se podía ofrecer la sangre y luego llevar ese cordero fuera. Segundo, ¿dónde se comía ese animal? Solo en la ciudad de Jerusalén tenías que tener acceso a Jerusalén para poder comer. Y Jerusalén, dice Josefo, que había millones de personas que subían tres veces al año. Millones de personas subían. Jerusalén estaba llena de visitantes por todos lados. Personas que vivían allí, las personas, los peregrinos que subían tres veces al año. Era importante que todos los hombres subieran. Los hombres con su familia, con sus hijos, subían a Jerusalén con sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias. Y se llenaba Jerusalén. Jerusalén estaba llena de no solamente gente, sino de hornos para cocinar. Hornos para cocinar el Corban Pesach. Mikvets, que quiere decir lugares de inmersión, donde se hacía tevilá, se hacía inmersión para poder purificarse, para estar en Jerusalén y celebrar la fiesta. Era un tiempo de algarabía, de regocijo, de gozo, de alegría. Todo el mundo recibía visitantes, porque venía gente de todas partes. Había gente que se registraba, había gente que no se registraba. ¿Quiénes eran los que se registraban? Bueno, mi vecino es solamente son tres personas. Él, su esposa y un bebé recién nacido. Él, su esposa y tres hijos. Y yo tenía un Corban grande de un año y mi familia éramos cinco nada más. Pues entonces antes de yo hacer el registro, ¿verdad? Antes de yo ir a subir, a hacer el Corban, hacía un registro y llamaba a ciertos vecinos hasta que tuvieran por lo menos mínimo una cantidad de diez personas que estuvieran allí. Y entonces hacíamos, yo iba, esas personas estaban registradas. Entonces yo iba a hacer el Corban Pesach por las personas que iban a esperarme en mi casa o en el lugar donde yo iba. ¿Y qué pasa? Que muchas veces cuando yo regresaba, llegaban peregrinos y llegaban personas de otros lugares. ¿Cómo hago con estas personas que llegaron y están en las calles y no tienen un lugar donde ir? Pues ellos sabían, las personas que viajaban a Jerusalén sabían que de alguna manera alguien iba a abrir la puerta y los iba a recibir en su casa. Entonces tú llegabas y decías, ok, llegué a casa y de repente me encontré con una familia que tiene ocho personas más y mi Corban es grande. Y yo digo, ok, ocho más. Está bien, no hay problema. Vénganse. No están registrados, pero vénganse. Resulta que dentro de esas ocho personas vienen peregrinos prosélitos, personas que quieren recibir al Eterno, que aceptaron al Eterno como el único Elohim, pero esas personas, entre comillas, no han hecho conversión. Los judíos no hacían conversión. Eso no existía en ese tiempo. Los judíos aceptaban a las personas. Las personas decidían unirse a Israel. Y entonces cuando la persona decidía unirse a Israel, Israel le enseñaba lo que tenía que hacer. Bueno, nosotros hacemos esto. Primero, apártate de los dioses, deja la fornicación, no comas más comida sacrificada a ídolo y ven el Shabbat a estudiar la Torah. Y cuando estudia la Torah, la persona se puede hacer, puede hacer la circuncisión y entonces puede participar de Pesach. Pero muchas de esas personas no participaban de Pesach porque no tenían la circuncisión física, pero tenían el corazón en el lugar correcto. Y cuando tú venías con tu cordero y venías caminando para tu casa, te encontrabas con estas personas, te encontrabas con grupos de peregrinos que llegaban a adorar al Elohim de Israel como como Salomón lo dijo. Salomón dijo y cuando venga el extranjero y venga y clame hacia este lugar, tú lo vas a recibir exactamente. Y Adonai dijo yo he escuchado tu oración y he decidido que este va a ser el lugar donde tú vas a poner mi nombre. Voy a poner mi nombre y todo el que ore hacia este lugar, yo le voy a reconocer y voy a contestar su oración. No solamente Israel, sino personas extranjeras. Esto ocurría en Israel normalmente por siglos y siglos. Esto estaba ocurriendo en Israel. Ahora tú llegas con tu corban pesa, llegaste a tu casa, tú preguntas a las personas. Tú estás impuro, tú no puedes participar porque estuviste con un muerto. No, yo estuve con un muerto. Pues está bien, mira, hoy no puedes participar. Esperamos hasta el segundo pesa en el segundo mes, el día 14 del segundo mes. Pero la persona no la echaban a la calle. Tú no puedes estar aquí. No, la persona la tenían allí en la casa y no participaba del corban pesa porque la persona estaba impura para ritualmente, para subir al templo o para comer del pesa. Ahora, una persona incircuncisa que vino a adorar a Adonai, pero que todavía no ha llegado a ese nivel. Esas personas las recibían en las casas y miren, le voy a mostrar lo que dice la Mishnah. Los que hablan, los que pueden leer en inglés lo pueden ver aquí. La Mishnah dice, capítulo 5, en el verso, voy a ponerlo un poquito más grande, verso 3, capítulo 5, 3. Si una persona, ¿verdad? Slaughter, ¿verdad? El sacrificio pascual por una persona que no puede comerlo o por esos que no sean registrados en avanzada, o sea, anticipadamente para comerlo. O si una persona mata o sacrifica el cordero por aquellos que están incircuncisos, ve la palabra incircunciso en el medio, para aquellos que están ritualmente impuros, de las cuales la Torah lo prohíbe comer el cordero pascual, eso está descualificado. El cordero pascual está descualificado. Aún así, si una persona lo sacrifica por personas, para los que pueden comerlo y para aquellos que no pueden comerlo, por aquellos que no están registrados o por aquellos que no se han registrado, los que sí y los que no, o por el circuncidado o por el incircunciso, porque por el ritualmente impuro y el ritualmente puro es válido. El cordero sigue siendo válido porque parcialmente una invalidación parcial sin intención o con intención. No descualifica la ofrenda por causa de que hay personas que están allí que sí están cualificados. Capítulo 6, verso 6, dice lo mismo también aquí en la Mishnah. Lo voy a subir para que lo vea. La Mishnah continúa diciendo que otra halaja, que quiere decir otra práctica tradicional con respecto al cordero pascual. Si una persona sacrifica el cordero pascual en Shabbat y por error, lo hace por aquellos que no pueden comerlo, como las personas que están enfermos o las personas que no pueden comer la carne o por aquellos que no se registraron o por la causa de aquellos que están incircuncisos o por aquellos que ritualmente están impuros. Esa ofrenda se descualifica y es demandable para traer una ofrenda de pecado porque fue un sacrificio innecesario. Aún así, si lo sacrifica por aquellos que pueden comerlo y por aquellos que no pueden comerlo o por aquellos que se registraron y por aquellos que no se registraron por el circuncidado o por el no circunciso, por aquellos que ritualmente están impuros o por aquellos que ritualmente están puros, están exentos. Dice aquí, están exentos. Y usted se preguntará, pero pastor, usted está leyendo la Mishnah. Usted está leyendo la Mishnah. Ese no es la Torah. Bueno, es verdad. Yo estoy leyendo la Mishnah porque básicamente la controversia viene basado en explicaciones rabínicas y explicaciones de los sabios que nos hablan si una persona puede o no puede comer el cordero, si una persona puede o no puede estar en la noche del ceder, si una persona está impura, no puede subir al templo o puede subir al templo. Esas cosas, todas, toda esa conversación está basada en los escritos de los sabios. Ahora bien, sea paciente conmigo. A lo mejor usted está viendo este video después de Pesach, pero véalo. Envíeselo a personas para que lo vean también. Bien, ahora bien, vamos a ver lo que la Torah específicamente dice, porque yo estoy leyendo es Mishnah, pero vamos a leer la Torah, a ver qué dice la Torah. Vamos rapidito, déjame ponerlo aquí para que vean lo que estoy haciendo. Ups, se me fue aquí para que vean lo que estoy haciendo. Voy a ir a la Torah y estoy en el libro de Levíticos ahora, pero voy a ir al libro de Deuteronomios. Vaya conmigo al libro de Deuteronomios, que básicamente, capítulo 12, que básicamente es lo que nos explica mejor cómo estas cosas, lo que dice la Torah específicamente sobre estas cosas, porque la Torah habla específicamente de estas cosas y todos los rabinos y todos los sabios han utilizado la Torah para explicar. Ellos explican basado en lo que el verso dice. Claro está, hay muchos, por ejemplo, en el Talmud, hay muchos que están basados no en lo que el verso dice, sino lo que el rabino dijo. El rabino tal dijo esto y el otro rabino dijo esto y entre ellos no se contradicen, aunque se contradicen, y uno dice una cosa y otro dice otra, y después cambian los argumentos, etcétera, etcétera. Eso es Talmud y es opinión. Es como hoy en día usted, yo y otros maestros que también tenemos esta misma conversación, nunca la tenemos en público porque tememos confundir a la gente, pero la Torah no es confusa, la Torah es luz. Si usamos la Torah y vamos a los versos, entonces no tenemos por qué caer en confusión y podemos instruir a la gente para que sea un mejor creyente en ambas áreas. Cómo ritualmente debemos acercarnos a Adonai y cómo moralmente debemos tratar a nuestro prójimo, que eso es lo más importante aquí. Bueno, vamos a leer la Torah. Dice en el capítulo 12, Estos son los estatutos y decretos que cuidarés de poner por obra. ¿Dónde? En la tierra. Diga conmigo, en la tierra, en la tierra que Jehová, tu Elohim, el Elohim de tus padres ha dado para que tomes posesión de ella. Ok. Vaya al verso 11. Mira lo que dice el verso 11. Verso 11, mire. Y al lugar que Jehová, tu Elohim, vuestro Elohim me escogiere para poner ahí en él su nombre. Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. ¿Qué cosas? Ahí dice holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiere prometido a Jehová. No solamente son los holocaustos, que es básicamente la ofrenda diaria. Los sacrificios, que los sacrificios son los corban, las ofrendas. ¿Cuáles ofrendas? Olam, Hasham, la ofrenda de comida, la Jata'ah, todas las ofrendas por pecado y toda esa cosa que uno hace para remisión. Después dice vuestros diezmos. ¿Por qué los diezmos? Porque tres veces subirá cada hombre. Ninguno subirá. Nadie se presentará delante de los cinco manos vacías. Ofrendas elevadas de vuestras manos. Esto quiere decir las ofrendas Olam, que son las ofrendas que son voluntarias, las que tú quieres traer. Y todo lo escogido de los votos que hubieras prometido a Jehová. Y las ofrendas de que tú voluntariamente hiciste una promesa, quiero darle esto a Adonai. Lo vas a llevar al lugar que Adonai escogiere para poner su nombre. Y allí llevaréis las cosas que yo os mando. Esa palabra que yo os mando es importantísimo. Pero vamos a seguir leyendo, ¿ok? Para seguir aprendiendo. Dice aquí. Y os alegraréis delante de Jehová, vuestro Elohim, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas. Aquí dice que también no solamente el hombre va a subir, sino tu esposa, tus hijos, tus hijas y tus siervos, todo. Y el levita que habite contigo en las pueblos, tiene que subir a Jerusalén tres veces al año para traer todas estas ofrendas y votos y todas estas cosas. ¿Ok? Luego dice, verso 13. Cuídate de no ofrecer holocaustos en cualquier lugar que vienes, ¿verdad? Si no en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Todo lo que yo te mando. Diga conmigo. Todo lo que yo te mando. Eso es importante. ¿Ok? Aún así o con todo podrás matar y comer carne en tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tú te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer. ¿Ok? So, allá en Jerusalén, ya yo les expliqué que todo tiene que tener un nivel de pureza, un nivel alto de pureza, de pureza ritual. O sea, allí no puede entrar el inmundo, solamente el limpio. Ahora bien, en tus poblaciones donde tú vives, fuera de Jerusalén, lejos de Jerusalén, tú podrás hacer, o sea, no puedes hacer ofrendas, sacrificios, pero puedes comer, matar y comer. Puedes comerte los animales como tú quieras y lo puede comer el inmundo como el limpio. Cualquier persona lo puede hacer y lo puede comer. Ahora bien, eso es en referencia a cuando tú quieras comer carne, en cualquier momento. Eso no hay ningún problema, ni hay limitaciones para eso. Solamente que sea, obviamente, animales limpios y que sean hechos muertos de una manera kosher, apropiadamente, que el animal no sufra, etcétera, etcétera. Y que no se guarda la carne porque se pudre. Y no puedes comer un animal que fue encontrado en la calle, matado por una bestia o muerto. Así, ah, mira, se murió esto, mira, vamos a picarlo aquí, no los comemos. Puedes tomar la carne, siendo el animal limpio, tomas la carne, la procesas y se la puedes vender a una persona que no está en convenio. Pero una persona que está en convenio no puede comer de esa carne. Ok, eso vamos a seguir leyendo. Estoy tratando de ir rápido, hermano, porque esto puede tomar hasta tres, cuatro horas. Luego dice, con todo podrás matar, verso 15, ¿verdad? En todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová te haya dado. Dice, solamente que sangre no comeréis. Lo ven aquí, solamente que sangre no comeréis. Eso es todo lo que el Padre no te permite comer sangre, ni en el templo, ni fuera del templo, ni en ninguna parte. Sino que la sangre debe ser derramada como agua. Esto que dice aquí, que la sangre debe ser derramada en la tierra como si fuera agua. Es la regulación que nos enseña que la razón por la cual tú no puedes hacer ofrendas o sacrificios fuera de Jerusalén. Es porque, primero, no hay un, no puedes establecer un altar fuera de Jerusalén, primero. Y segundo, el único altar es ese, el de Jerusalén. Y segundo, la sangre es la que se salpica sobre el altar y se derrama al pie del altar. Y en tus poblaciones tú no tienes el altar y no debes construirlo, mucho menos. Hay una historia en el libro de jueces que cuando los Rubén, Manaseg y Gad se quedaron al otro lado del Jordán y en Israel establecieron un templo, establecieron un lugar santo, ¿verdad? Y entonces en Jordania, lo que hoy se llama Jordania, o al otro lado del Jordán, en Gad, ellos levantaron un altar. Todo Israel se levantó y fue corriendo para allá a decirle, oh, ustedes son unos idólatras. Y ellos dijeron, no, nosotros no levantamos este altar para hacer sacrificios, sino que lo levantamos para que nuestros hijos no crezcan pensando que no pertenecen a Israel, sino que este altar les va a recordar a ellos a quién pertenece. Oh, my goodness. Oh, gracias, padre. Levantamos un memorial para recordarnos a qué Adonai pertenece. I'm not going there yet. Ok, ese va a ser el final. Ahora dice solamente que no comerés la sangre porque no puedes hacer sacrificio porque no hay altar. Entonces la sangre tiene que ser derramada en tierra. Por lo tanto, no es válido como ofrenda, no es válido como sacrificio para para el eterno. Ok, continuamos leyendo. Dice así. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano. Míralo aquí. No vas a poder comer en tus poblaciones el diezmo de tu grano. Hasta ahí estamos bien y vemos las regulaciones para todas las personas que tienen la capacidad de llegar hasta Jerusalén. Primero tiene que estar ritualmente puros, ritualmente puros. Ok, y tiene que estar a tiempo. Tiene que llegar a la fiesta a tiempo y tiene que traer su diezmo, su ofrenda y tiene que ser lo mejor. Ok, luego dice aquí, vamos a saltar un poco porque aquí se repite nuevamente que dice no comerás en tus poblaciones el diezmo de tu vino, de tu aceite, las primicias de tu vaca, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Elohim la comerás en el lugar que Jehová tu Elohim ha escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Elohim de toda la obra de tus manos. Ok, y no desampares al levita en los días, en todos los días sobre la tierra. Ahora quiero hacer otra salvedad. No menciona a la mujer. ¿Por qué no menciona a la mujer? Tú, tu mujer, tu hijo, tu hija. Porque este mandamiento es para el hombre y para la mujer. La mujer tiene hijo, el hombre tiene hijo. No los pares, pero los engendra. Y la mujer los pares y esos son tus hijos. A ellos dos el padre le está diciendo, te regocijarás tú y tus hijos. ¿Quién es tú? La mujer y el hombre. Luego dice, esta es la parte que quiero que usted vea. Por favor, preste mucha atención. Porque nos podemos confundir pensando que aquí cambia el tema y está hablando de otra cosa. El tema continúa. Lo que él está hablando continúa diciéndolo en la Torah. Y mírelo, por favor, mírelo bien. Verso 20. Cuando Jehová, tu Elohim, ensanchare tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne porque deseaste comerla. Conforme a lo que deseaste, podrás comer. Él lo dijo arriba. Arriba en el verso 14 dijo, no obstante, podrás comer como tú quisieres, pero no podrás hacer sacrificio. Luego mírelo como dice, si estuviera lejos de ti, el lugar que Jehová, tu Elohim, escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiera dado. Luego dice aquí, como te ha mandado, como te ha mandado, como te ha mandado. Sí, ¿se acuerdan que le dije que no se olvidaran de esa palabrita? Aquí arriba dice, verso 14, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Lo vieron allí? Lo que yo te mando. Ahorita le mencioné mal el verso. El verso es el verso 15, no era el 14, era el 15. Ahora, dice aquí, y allí harás todo lo que yo te mando. Acá abajo te dice, en el verso 21, si estuvieras lejos el lugar que Jehová, tu Elohim, escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te ha dado, como te ha mandado. Puedes comer como él te ha mandado. ¿Qué quiere decir como él te ha mandado? Si el lugar es lejos. Cuando él dice aquí, si estuviera lejos de ti el lugar que Jehová, tu Elohim, escogiere, él está hablando específicamente, hermano, está hablando específicamente de las ofrendas votivas, los holocaustos, las tres veces que tú subes a Jerusalén. Él está hablando de eso, de las tres veces que subes a la fiesta, las fiestas de peregrinaje. Y después le dice, y si el lugar está muy lejos, donde se supone que tú peregrines, porque Adonai te bendijo y te llevó hasta el Asia Menor o te llevó hasta el oeste, hacia Europa, o te trajo hasta acá, hasta Estados Unidos. Y se ensanchó el territorio y ahora estamos lejos de la tierra. Y si estuviera el templo allá arriba en Jerusalén y no tuviéramos forma de llegar, porque es muy lejos. Vamos a decir, en ese tiempo no habían aviones ni nada de esas cosas. Hoy en día lo tenemos. Las condiciones cambian, pero usted no va a meter una oveja en un avión, ¿verdad que no? Usted vende la oveja en Estados Unidos, después se sube el avión y llega a Jerusalén y en Jerusalén hay personas, hay mercaderes, no ladrones, mercaderes. Que tienen allí las ofrendas corbán y tú puedes comprar todo lo que tú desees con el dinero y compras y no abandonas al levita y te llevas a tu familia y compra lo que te vas a comer. Y si estás puro ritualmente, el padre sube al templo y hace el sacrificio, ¿verdad? Degollas al animal, el sacerdote toma la sangre, tú bajas con el animal y vas a casa de alguien que vive en Jerusalén, que te abre la puerta y vas y ahí comen. Esos son los pequeños detalles que a veces se nos olvida que dice la Escritura. Si está muy lejos, en este tiempo estaba muy lejos, no podía subir, se tardaban seis meses en subir hasta Jerusalén. Entonces Adonai viene y te dice lo siguiente, si está muy lejos, dice aquí, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiera dado como te ha mandado. Como te ha mandado es las tres fiestas. Eso es lo que dice acá arriba, como te ha mandado, que harás todo lo que yo te mando. Acá dice, como yo te mando, según lo que deseares. Ah, pero no, es que él se refiere a que no puede hacer sacrificio. Vamos a seguir leyendo para que usted vea a lo que se refiere. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así la podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también. ¿Por qué el inmundo y el limpio? Porque el inmundo no tiene que subir al lugar sagrado, no tiene que ir al templo. El inmundo no tiene que subir allá. Entonces acá, primero y principal, ese corbán o esa ofrenda o esa carne que usted se está comiendo no es el corbán Pesach. No puede ser el corbán Pesach. Pastor, ¿cómo va a ser que usted me diga que eso no puede ser el corbán Pesach? Claro que no, porque ya yo les expliqué a ustedes, hermanos, al principio. Si usted está empezando bien el video ahora, vuelva de nuevo. Yo les expliqué específicamente dónde se hace, de dónde tomamos un corbán de Pesach. Lo llevamos arriba al templo y una persona limpia lo lleva al templo y los levitas toman la sangre. Usted hace el corte del cuello del animal, el levita toma la sangre y usted se lo lleva para su casa y allá se lo come. Entonces, ese es corbán Pesach dentro de Jerusalén. Fuera de Jerusalén no se puede comer corbán Pesach. Por lo tanto, la ciudad donde usted vive, que la ciudad que está lejos, que no puede subir a Jerusalén, usted puede en la fiesta de Pesach, puede comer carne, pero no es corbán Pesach. No puede ser porque para que sea corbán Pesach tiene que subir a Jerusalén y tiene que ser comido en Jerusalén. Ah, pastor, ¿y entonces qué es lo que yo me como acá en el ceder de Pesach? Es un memorial como Adonai nos ha mandado. Adonai nos mandó a hacer esto y tiene sus excepciones. ¿Cuál es la excepción de la noche de Pascua? Que no hacemos corbán Pesach. No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no estamos autorizados, porque no hay un levita. No, porque no hay templo, estamos lejos de la ciudad y no podemos hacer ese ofrenda, ese sacrificio. Y hoy en día, específicamente hoy, no lo hacemos porque no hay templo, no hay servicio de levita, no hay forma de tú purificarte para tú subir hasta el templo o al lugar sagrado que Adonai escogió para poner su nombre. Y no podemos hacer esas cosas. Y entonces, ¿qué hacemos? Aquí dice el verso, con todo y eso podrás comer carne como te apetezca, como Jehová te ha mandado. ¿Y cómo es eso? Vamos a seguir leyendo para que veamos cómo es eso. Dice, solamente que te mantengas firme. Leí hasta aquí, el limpio podrá comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es vida y no comerás la vida juntamente con la carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. ¿Lo ven ahí? Solamente que te mantengas firmes. Podrás comer, dice aquí, podrás matar de tus vacas, ovejas que Jehová te hubiera dado. Arriba, vamos a leer arriba el 21. Otra vez. Quiero hacer énfasis en esto para que usted entienda y aprenda, hermano. Si estuviese lejos en lugar de ti que Jehová te haya escogido para poner allí su nombre, podrás matar de las vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiera dado, como te ha mandado yo, como te he mandado yo. Y comerás en tus puertas, según lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firmes en no comer sangre, porque la sangre es vida y no comerás vida juntamente con su carne. No la comerás. En tierra la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti cuando hicieras lo recto ante los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubieras consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido y ofrecerás tus holocaustos, carne y sangre sobre el altar de Jehová tu Elohim y la sangre de tus sacrificios se da derramada sobre el altar de Jehová tu Elohim y podrás comer la carne. Guarda y escucha estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Elohim te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. No sé si hermano, yo espero estar llegando al punto que yo quiero llegar. Ok, ahora vamos entonces para terminar en referencia a lo que la cena de Pascua, que es lo que estamos haciendo, vamos a hacer hoy y usted va a hacer en su casa. ¿Quién puede estar en la cena de Pascua? ¿Qué significa que estoy comiendo la cena de Pascua? ¿Qué significa que estoy ahí sentado reunido? Es exactamente lo mismo que hicieron los Rubenitas y los Manasés y Gad cuando levantaron un altar al otro lado del Jordán, fuera de la tierra de Israel, levantaron un altar. Todo Israel se le fue en contra. Ah, mira, tú no puedes hacer eso. Eso es pecado. Esto es muy santo para que tú vengas a hacerlo acá, etcétera, etcétera. Y ellos dijeron cálmense, muchachos, porque nosotros no estamos haciendo esto para hacer sacrificio. Nosotros sabemos que no podemos hacer sacrificio. Nos acaban de decir que no podemos hacer sacrificio. Moisés dijo en el último sermón que nosotros no podemos hacer sacrificio. Este altar no es para eso, es para identidad. Diga conmigo, identidad. Para que mis hijos y los hijos de mis hijos vean el altar y se acuerden. Nosotros no somos extranjeros. Nosotros somos parte de Israel. ¿Y sabe qué, hermano? Una cosa bien interesante que a veces no se nos olvida. Especialmente a los maestros se nos olvida, que no queremos, no visitamos esas cosas. La cena de Pascua, el ceder de Pascua es un memorial. Es una cena de memorial. El cordero de Pesach es un memorial. Para que recuerdes, para que recuerdes. ¿De dónde nos sacó Adonai cuando los israelitas eran esclavos? Y una de las oraciones que los sabios nos enseñan a hacer durante este tiempo, que Adonai el próximo año nos saque de nuestros pecados y del mundo para traernos de vuelta a la tierra. En Pesach se hace esa oración. ¿Por qué se hace esa oración? Porque recordamos lo que Adonai hizo en Egipto y ahora queremos que Adonai pronto envíe a su Mesías para que nosotros también podamos volver a la tierra. Lo que estamos haciendo aquí, lo que usted hace aquí en Davenport, o lo que hace en Orlando, o lo que están haciendo en Argentina, mis hermanos, en Paraguay. Mi familia de Paraguay lo está haciendo. Mi familia de Uruguay lo está haciendo. La familia de Colombia, en diferentes partes de Colombia, lo está haciendo. Ayer se unió Leonard a nosotros. Yo le di un friend request. Leonard siempre se une todas las semanas en la oración por la noche. Él es de Tunja, en Colombia. Él está haciendo la Pascua. Aquí en Venezuela, mi hermano Roy y montones de gente están haciendo la Pascua. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Están haciendo un Corban Pesach? No pueden hacer Corban Pesach, pero están recordando. No se les está olvidando. Están levantando una cena. Están levantando un momento, un lugar, un espacio sagrado en el lugar donde tú estés. Un tiempo sagrado donde tú estás. Para recordar que no se nos olvide a qué pacto nosotros nos hemos unido. ¿A quién nos hemos unido? Este ritual es una relación entre el creyente y su Elohim. Que nuestro Elohim se llama Jehová. Yor, hei, vav, hei. Nuestro Mesías. Nuestro Corban Pesach. El cual no podemos hacer. Se llama Yeshua Hamashiach. Yeshua dijo estas palabras. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Nosotros que somos extranjeros y advenedizos. Que hemos abrazado el pacto con Adonai. Que nos hemos apegado al Elohim de Israel. Nosotros somos extranjeros. Y hemos llegado a este convenio por medio de la fe que Yeshua nos enseñó. La fidelidad que Yeshua nos enseñó. Y ahora que estamos en este convenio por medio de la gran liberación. Y la marca que el Padre puso en nosotros con su espíritu de verdad. Y por medio de haber confesado a Yeshua como nuestro Adon. Y haber abrazado sus pactos. Su Shabbat. Y así estamos enseñando a nuestros hijos como dice. Aleluya. Como dice la Pascua en el capítulo de Éxodo 12. Dice esto lo harás por todas tus generaciones. Para que recuerdes como memorial. Aleluya. Esto no es para santificación. Solamente los santificados pueden hacer Pesach. Con todo el corazón. Los que se han separado. Los que han buscado a Adonai. Ah, pero pastor, mi sobrino no le interesa nada. Pues mira, tu sobrino, tú no puedes hacer nada con él. Solamente el Espíritu Santo es el que le da convicción. El Ruach Hakodesh. El Espíritu de Adonai le dará convicción en su momento. Tú no cierres la puerta. Tú siéntate a la mesa. Y haz tus rituales. Haz tu oración. Come tu cena. Haz lo que tengas a la mano. El cordero. Si pones cordero en la mesa, eso no es corbán pesa. No puede ser corbán pesa. Pero puedes comer. El verso dice, puedes comer carne. Puedes comer como tú quieras. Pero no dice, no, no. No puedes poner un cordero porque eso no es corbán. Dice, puedes comerlo. Acuérdate que no es corbán. Es la carne. Es la cena. Es el memorial. Es el contar la historia. Uno no guarda pesa si uno no cuenta la historia. Uno dice que celebra pesa y no cuenta la historia en toda la noche. No habla de qué se trata. Pues no hiciste pesa. Tienes que contar la historia. Tienes que hablar y contarle a tus hijos. El hijo que entiende lee y hace las preguntas. El hijo que no entiende, el padre le enseña. Y eso es la noche de pesa. Por eso es que es una noche larga. Es una noche alegre. Y no es aburrida porque estamos cumpliendo con lo que Adonai nos hizo. Que es recordar. Y segundo, estamos siendo identificados con el pueblo del convenio. El pueblo que está bajo convenio. Su amados, haga la fiesta. Regocíjese. Lea la escritura. Busque. Pregunte. No deje que nadie lo minimice. Que lo haga pensar que tú no eres digno. La dignidad viene cuando nos purificamos en nuestro corazón. Y cuando circuncidamos nuestro corazón para decir. Yo amo a Jehová. Yo amo a Jehová. Temo al Elohim de Israel. Yo quiero guardar sus mandamientos. Cuando tú haces eso. Deuteronomio 10 dice. ¿Qué pide Jehová de ti? Que circuncides tu corazón. Eso es lo que pide Adonai. Tenga shalom. Tenga paz. Pastor, contésteme la pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Entonces, si yo no estoy circuncidado físicamente. Pero diré corazón. ¿Puedo comer la cena de Pesach? No. Tú puedes estar allí. Puedes hacer el memorial. Puedes recordar. Pero la cena de Pesach. Solo la come una persona que ya físicamente está circuncidada. Éxodo capítulo 12, verso 48. Ahora, haz el memorial. Haz el recordatorio. Porque vas de camino. Dos formas de guardar el mandamiento. Si estás circuncidado, come. La otra forma, si no estás circuncidado, te abstienes. Y al Padre le agrada eso. Porque tu corazón está en el lugar correcto. Tu corazón desea y anhela. Mi hermano, usted no sabe cuántos hombres yo he abrazado que lloran porque han querido, pero no han podido. Guardar la noche de Pesach y comer los elementos. Y se abstienen y lloran. Pero luego, con el tiempo, llega el momento. Y se han hecho la circuncisión. Y luego, cuando terminan, lloran y dicen, gracias Padre. Ahora puedo participar de todo lo que tú pides de parte mía. Con lágrimas en los ojos. Haga lo correcto. No cierre la puerta. Haga lo mejor posible. Y considere que usted está haciendo un memorial. La salida de Egipto. La muerte de Yeshúa, quien nos sacó de la dispersión y nos ha abierto la puerta para que entremos a este convenio. Que tengan un Haga Pesach Sameach, una Pesach hermosa, que la pasen bien, que la disfruten, que se abracen unos a otros, que se regocijen desde Puerto Rico hasta Argentina, desde Canadá hasta Chile. Carlos allá en Chile, que se regocijen y abracen este convenio, este pacto. Porque Adonai es bueno. Y él está esperando con brazos abiertos. El Eterno les bendiga, les guarde, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos estamos viendo en el servicio del Shabbat. Que el Eterno les guarde. Shalom.